Bienvenida a este espacio nocturno del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Les saluda con mucho gusto Gabriela Bernal, a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Recuerde que en los próximos 60 minutos le estaremos compartiendo la información necesaria para que termine su lunes, con lo más relevante del acontecer cotidiano de nuestro estado, del país y del mundo. Y estamos en vivo por el 24.1 de Televisión Abierta, también a través del clásico Radio Zacatecas, el 97.9 FM. Y por supuesto, todas las redes sociales del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Así es que un saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos están sintonizando por alguno de estos canales. Recuerde que también tenemos disponible la aplicación del CISART, donde podrá disfrutar de todos nuestros contenidos. No importa cuál sea su dispositivo, puede descargarlo tanto en Play Store como en App Store. Y si tiene TuneIn Radio, también ahí nos puede escuchar. Nuestro teléfono en cabina, el 492-688-1546 y el WhatsApp 492-179-6589. Están enteramente a su disposición para que nos haga llegar sus denuncias ciudadanas y sus comentarios. Aquí puntualmente estaremos revisando todos y cada uno de ellos. Y por supuesto, un agradecimiento a todas las personas que diariamente se ponen en contacto con nosotros. Mire, actualmente 8 de la noche, una temperatura actual de 12 grados centígrados, una sensación térmica más baja debido al viento que se sintió durante todo el día. Y que se pronostica que mañana está igual. Vamos a estar amaneciendo con una mínima de 8 grados y una máxima de 18 grados para que no lo olvide y salga abrigado mañana a las labores cotidianas. Vamos a dejar a los niños a la escuela, entre otras cosas, y sígase protegiendo del frío. Esto es parte de la información por lo pronto que estaremos compartiendo con usted esta noche. Exitoso operativo Paisano y Carretera Segura, se brindaron 95.755 atenciones a transportistas y familias. Entrega el gobernador equipamiento de un pozo en la comunidad El Visitador, en beneficio de 400 familias. Rompen récord de asistencia al Museo Interactivo ZigZag durante 2023. Registran casi 51 mil visitantes. Buscarán comercios locales modernizarse y expandir sus ventas a través de plataformas digitales. Registra el INE largas filas durante este lunes, último día para realizar el trámite para obtener la credencial de elector. Arrancamos con un recorrido rápido de lo que fue tendencia el día de hoy en México y el mundo. Se lo cuento y mire, hoy por hoy las tarjetas del bienestar son indispensables para todas aquellas personas que reciben la pensión del bienestar, especialmente los adultos mayores. Tarjeta, como cualquiera de débito emitida por una institución bancaria, que también cuentan con fechas de vencimiento. Es por ello que todos aquellos cuyo plástico vence en enero de este año deberán solicitar la renovación del mismo, así es que cheque su tarjeta, por favor. Ya por ello, la titular de la Secretaría del Bienestar, Adriana Montiel, informó que en caso de encontrarse entre las personas que requieran una renovación, deberán ingresar a la plataforma de la dependencia para saber en qué día y horario podrá recoger su nueva tarjeta. Para lo cual, muy fácil, solo debe ingresar al portal de la Secretaría del Bienestar, insertar su CURP y el sistema ya le arrojará cuándo, dónde y en qué horario podrá acudir por su nueva tarjeta. El día de la cita deberá también asistir con una identificación oficial vigente y un número de contacto, no se lo olvide. Así mismo, se recuerda que para aquellos ciudadanos que cumplan 65 años hasta el 30 de junio de este 2024, ya pueden entregar la documentación adecuada para tramitar la tarjeta. Pues basta recordar que a consecuencia de la veda electoral, por las elecciones del próximo 2 de junio, no debe haber nada relacionado con trámites gubernamentales a modo de sugerir que incentive el voto. Así es que un amable recordatorio, si está en estos casos, pues vaya inmediatamente al portal de la Secretaría del Bienestar, pida ayuda a alguien cercano, inserte sus datos y bueno, y ahí estará el sistema, le estará expidiendo la fecha y el lugar en donde va a poder recoger su nueva tarjeta. Y bueno, recuerda la historia de la jirafa Benito, aquí se la contamos. Pues cada vez se encuentra más cerca de llegar a su destino, así lo informó el director del Parque African Safari, Frank Carlos Camacho, cuando dio a conocer que hoy aproximadamente a las 4 de la tarde habían llegado a las afueras de nuestro estado, donde se detuvieron para reforzar algunos amarres, para asegurar al ejemplar y darle algunas golosinas de azúcar para que continúe el viaje con energía. Recuerde que está realizando un viaje desde Ciudad Juárez hasta Puebla. También hay que recordar que esta historia ha significado una victoria contra la lucha del maltrato animal, teniendo en cuenta que su traslado se debió a las presiones realizadas por un grupo de activistas que veían el sufrimiento de una jirafa que no estaba en las condiciones óptimas de acuerdo a su especie, esto en el Parque Central de Ciudad Juárez, lamentablemente algo que sucede también en otras partes de nuestro país. Especialistas informaron que al llegar al estado de Puebla estará en cuarentena por haber desarrollado parásitos, que bueno, finalmente no representan un peligro para su vida. Y ahí ven las imágenes del dispositivo que se creó para transportar a esta jirafa, que en un inicio pues estaba destinada para subsistir, digámoslo así, en este Parque Central en Ciudad Juárez, y tener pues una vida de penurias, no tenía la alimentación adecuada, no estaba en el clima adecuado, y bueno, finalmente pues ahí abogó la ciudadanía porque Benito tuviera una vida más digna. Con esta historia nos vamos a darle la vuelta al mundo, porque el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, anunció que se aplicará una semaforización del toque de queda que rige en el país desde el pasado 8 de enero por la crisis de seguridad desatada a inicios de este año, usted recordará, atribuida a una arremetida de grupos delincuenciales a los que se tilda de terroristas o narcoterroristas. Novoa avanzó en una entrevista con la televisión Teleamazonas, que esta noche anunciará la medida con la que los cantones tendrán diferentes horarios de toques de queda y distintas regulaciones, en una situación muy crítica que se está viviendo en este país, en donde pues francamente la delincuencia organizada arrasó ya con el orden estatal y pues ahora están en una situación bastante, bastante compleja prácticamente de guerra interna. De ahí nos vamos a Estados Unidos, porque implacables tormentas invernales azotan este territorio esta semana y han causado al menos 50 muertes relacionadas con el clima. Así lo informaron el viernes autoridades y medios locales, mientras amplias zonas del país se preparan para nuevos embates invernales. Y es que las temperaturas gélidas, las nevadas y el hielo espeso han causado accidentes mortales en las carreteras, entorpeciendo el transporte aéreo, cerrando escuelas e incluso ha cortado la electricidad a miles de personas. Se dice que al menos 91 personas murieron como consecuencia del temporal ártico que azota el país de las barras y las estrellas, según un recuento realizado por la cadena de televisión CBS News, en el cual recopiló todos los fallecimientos confirmados en diferentes estados. El Departamento de Salud de Tennessee confirmó 25 muertes relacionadas con el temporal, mientras que 16 perecieron en el estado de Oregon, incluidos tres adultos sobre cuyo automóvil cayó un árbol, en el que también se encontraba un bebé que sobrevivió. Y vaya que nos han dejado imágenes impresionantes, también este tema de los automóviles eléctricos que dejaron de funcionar debido a las bajas temperaturas y una crisis que se ha provocado en diversos estados por el hielo. Y donde también las bajas temperaturas han causado estragos es en Suecia, donde han provocado que este animal que va a ver en su pantalla, pues haya tenido su pico cubierto por una espesa capa de hielo. Tras probar en hacer movimientos bruscos sin ningún éxito para quitarlo, el animal tiene una ingeniosa ocurrencia, mira, ya le está viendo, que resulta ser mucho más efectiva. Ahí vemos cómo empieza a quitarse el hielo finalmente de su pico, que esto provocaría llevarlo a la muerte. Así vemos cómo la naturaleza definitivamente nunca deja de sorprendernos, ni tampoco la inteligencia de muchas especies. Ahora sí, nos vamos con lo que es relevante a nivel local. Este lunes el gobernador David Monreal Ávila reconoció la labor que cotidianamente desempeñan las corporaciones de seguridad, pues ha sido, hay que reconocerlo, gracias a su trabajo que se ha avanzado en la pacificación del Estado. Luego de que en su reciente visita al Estado el presidente Andrés Manuel López Obrador lo reconociera por el trabajo realizado en materia de seguridad, el mandatario David Monreal Ávila hizo lo propio con las corporaciones de los tres niveles de gobierno e instó a su gabinete a redoblar el trabajo realizado en estos más de dos años de administración. El resultado se está logrando gracias a una serie de medidas tomadas, no sólo la contención del delito y la persecución, sino el desarrollo de la política social, el revertir pobreza, el hacer llegar a los ciudadanos el beneficio del programa, del apoyo de la calle, el beneficio del gobierno del gobierno, claro que se refleja el buen gobierno, el buen actuar, la buena función, también en materia de seguridad. Ustedes pudieran decir y nosotros cuál es el rol, claro que lo tienen. Cuando le das buena atención, buena orientación al ciudadano, al sector que representas, cuando haces bien tu papel, todos, grano en grano, se logra el propósito. Para mí es motivo de orgullo representar a un pueblo como el de Zacatecas. En los próximos días habremos de dar a conocer la agenda de paz, que será el principal rector en el año de la paz, para esta pacificación. Es la segunda etapa de la consolidación de estrategia de seguridad, es la continuación del Zacatecas 2, noviembre del 2021. Vamos a ilustrar en los próximos días con una gráfica que permita apreciarse. Zacatecas se encontraba, septiembre del 2021, primer lugar, primer lugar de inseguridad en el país. Por eso esa famita que nos hicieron no fue producto de la casualidad, sino resultado de la ineficacia, de la irresponsabilidad de sus gobiernos. Durante la ceremonia de honores a la bandera, el gobernador recordó que en septiembre de 2021, Zacatecas ocupaba el primer lugar de inseguridad en el país como resultado de la ineficiencia y la irresponsabilidad de las administraciones anteriores. Y afirmó que gracias al trabajo coordinado de su gobierno, en diciembre de 2023, la entidad cerró en el número 19. Al 2023, la descendencia fue al lugar número 10 al cierre de año. Estamos hablando del promedio de todo el año. Desde el 2021, donde vamos bajando, luego las mismas cifras al mes de diciembre, sólo en materia de homicidios el mes de diciembre. Así viene la baja. Nos colocó en el lugar número 19 de 32. Muchos me escucharon y yo anhelaba y decía, ojalá y Dios permita que al cierre del mes de diciembre logremos superar la media y pasemos ya a ser uno de los estados más seguros o menos inseguros, como se entienda. Y grata fue nuestra sorpresa, por eso nos fuimos merecedores del reconocimiento del presidente por el trabajo que se está realizando. Y logramos descender hasta el lugar 19, no el 17, 16, 19, el mes de diciembre. Monreal Avila reiteró el llamado a las corporaciones y a todos los sectores productivos y poblaciones nacionales a no desistir y a mantener firme el propósito de afianzar la estrategia, porque al amparo del año de la paz se ha construido toda una política pública de contención y atención. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz. Justo después de la ceremonia se dieron a conocer las cifras de atención a con nacionales del operativo Héroes Paisanos, así como del operativo Carreteras Seguras. Ahí mismo el gobernador reiteró el apoyo de los tres órdenes de gobierno que coadyuvaron a dar seguridad a quienes nos visitaron en este pasado periodo vacacional. Este lunes en la Unidad Regional de Seguridad Pública en la Comunidad de Malpaso del municipio de Villanueva, el gobernador David Monreal Avila dio a conocer el informe de resultados de los operativos Héroe Paisano y Carreteras Seguras 2023, que este periodo presentó un incremento superior al 55% respecto al año anterior. Refirió que los 17 módulos de atención instalados en 14 municipios del Estado se brindaron 1.955 asistencias diarias para dar un total de 95.755 atenciones de acompañamiento a transportistas y familias, auxilio por fallas vehiculares y orientación. Con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, los Institutos Estatal y Nacional de Migración, así como la Fiscalía del Estado y la República. Y por eso a mí me da mucho gusto estar acá, recibiendo el informe de los buenos resultados. Vino como nunca, estamos recuperando la cotidianeidad, muchos visitantes. Todo el mes de diciembre, se los digo con conocimiento de causa, porque parte del operativo no se informa todo el detalle, porque sería insuficiente el tiempo, pero todos los días, bendito Dios, Zacatecas fue objeto de visita y de reconocimiento. Y todos los días para nosotros, en materia de seguridad, es una responsabilidad brindarle a los ciudadanos, a las familias, no sólo al visitante, a los nuestros que están aquí. Y ya lo informé, fue un buen cierre, fue un buen diciembre. Quiero felicitar a la Guardia Nacional, felicitar a la Policía Estatal y que todos sigamos hacia adelante, que no bajemos guardia. Vamos bien, tengan la confianza de que vamos a seguir fortaleciendo, como pueden ver. Es todo un proceso, capacitación, formación, equipo. Hoy, en los honores a la bandera, qué bueno que están aquí ustedes presentes. Me da mucho gusto testimoniar, ahora sí testimoniar, que nuestros policías visten con decoro, con mayor dignidad, la disciplina que están adquiriendo las policías estatales, porque es parte, que tengan buenos vehículos, buenos equipos, aquí lo pueden apreciar. Entonces, que no haya pretexto para no hacer el trabajo de protección, de resguardo, de seguridad a las familias, a los ciudadanos, al pueblo de Zacatecas. Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, informó que durante el periodo mencionado ingresaron al estado vía terrestre 150.628 personas, transitando principalmente la carretera federal 54. Ingresaron al estado vía terrestre alrededor de 150.628 personas, siendo la carretera federal número 54, la más transitada, con un 26.18% con los siguientes totales. De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Migración, el cuarto fin de semana de diciembre se presentó el mayor número de llegadas de con nacionales, con 9.300 visitantes, teniendo de esta manera un ingreso promedio por día de 2.245 con nacionales. Esto fue la última semana de diciembre. Igualmente, se brindaron un total de 95.755 asistencias, lo que representa un incremento superior al 55% respecto del operativo invierno 2022. Juan Menríquez Moreno, coordinador estatal de la Guardia Nacional, resaltó que dichos operativos se ampliaron hasta el 15 de enero, lo que no sucedió en ninguna otra parte del país. La coordinación estatal Zacatecas de la Guardia Nacional cumplió las siguientes misiones. Garantizamos la seguridad en las carreteras y puentes federales de la jurisdicción en esta entidad. Se atendieron hechos de tránsito que se presentaron en las vías de comunicación y principalmente se implementaron operativos de vigilancia independientes, así como en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de su competencia. Doy cuenta en esta tribuna que durante este operativo se realizaron 383 operativos conjuntos y particulares. Se brindaron 63 ayudas a turistas nacionales y extranjeros. Se recorrieron más de 400 mil kilómetros por las patrullas de la Guardia Nacional en la extensión de 1.375 kilómetros de carreteras federales en esta entidad. Se apoyó en 86 hechos de tránsito, se inspeccionaron 1.654 vehículos, se recuperaron tres de ellos con un efectivo de personal permanente destacado en todo el estado de 136 elementos en el día, en la noche y casi 250 diurnos. También hay noticias buenas y reconocimientos para algunos elementos de la Guardia Nacional recibiendo por escrito 20 felicitaciones en los ocho puntos permanentes que llevamos a cabo la revisión y los 17 puntos móviles. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz. Y bueno, la comunidad del visitador había denunciado ampliamente la falta de agua desde principios del año pasado, estamos hablando más o menos de aproximadamente febrero o marzo. Esto debido a que la bomba había dejado de funcionar afectando aproximadamente 400 familias. Hoy el gobernador y el alcalde de Zacatecas hicieron entrega del equipo necesario para que ahora sí el pozo funcione con normalidad. Este lunes, el gobernador David Monreal Ávila y el alcalde Jorge Miranda Castro, en compañía de otras autoridades, entregaron el equipamiento de un pozo en la comunidad del visitador en Zacatecas, sitio que por más de un año adoleció severos problemas de escasez de agua. Y recuerdo todavía como si fuera ayer, cuando venimos a un evento de más territorio y me agarraron muchas madrecitas pidiéndonos el agua. Y quiero decirle a toda la comunidad que en cuanto se lo planteó al señor gobernador, de inmediato me dijo, ya, ahí está mi aportación. De ella, que cuidemos, porque aunque no lo crean, cada vez es más preciada el agua. Es una de las principales políticas públicas que hemos implementado, porque ustedes acá van a poder disfrutar de mejor manera. La inversión, que asciende a más de cuatro millones de pesos, se realizó a través de un recurso bipartita entre el municipio y el estado. Y la obra consistió en la perforación, equipamiento y otra parte para su mantenimiento y calidad, logrando así el bombeo de cinco litros de agua por segundo en beneficio de 400 familias. Anteriormente teníamos un pozo con 50 años, sin condiciones, y duramos casi un año sin agua potable. No saben lo que significa para nosotros y las próximas generaciones. Quiero darle gracias a todas y todos los presentes. Le estaba diciendo aquí al presidente que vamos a tener que intensificar mucho el trabajo y esta comunidad no solamente se va a beneficiar con esta obra, se va a beneficiar con vivienda digna, con los programas sociales, se va a beneficiar con la obra porque traemos un programa convenido de recapertamiento, reconstrucción de carreteras, de nuevas carreteras. Luis Mario Báez Vázquez, secretario municipal de Obras Públicas, enfatizó en que este pozo está listo para abastecer a la comunidad que se ubica a unos kilómetros de la ciudad de Zacatecas. Estamos muy contentos porque la comunidad del visitador ya tiene agua. El día de ayer quedó lleno el tanque de almacenamiento elevado en la comunidad, una petición desde hace muchos, muchos días. Me permito comentarles que hemos tenido aquí una mezcla de recursos con el apoyo del señor gobernador y con la gestión de nuestro señor presidente, uno por parte del Fondo de Apertaciones para la Infraestructura Municipal, donde lo hicimos en tres partes. Con imágenes de Miguel Correa para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Andros Silva. Después de la visita del presidente de la República aquí a Zacatecas, el gobernador afirmó que se concretaron buenos acuerdos, entre ellos pues también concretaron recursos para la infraestructura carretera y el apoyo suficiente para este 2024 que ya hemos escuchado en varias ocasiones ha sido denominado como el Año de la Paz. En entrevista con medios de comunicación, el gobernador David Monreal Avila calificó de productiva la visita que hiciera el pasado domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas, donde destacó los compromisos en materia de salud, carretera y educación. Pues es una buena visita. Ayer no logramos concretizar en montos porque entiendo es el inicio del año y porque seguramente tiene que revisar, pero me es suficiente, conociendo al presidente de la República, el compromiso que hizo público en materia de salud, vamos a atender y a renovar, a atender la deficiencia en materia de salud, que es un rubro sumamente importante, desde la infraestructura, clínicas, hospitales, con tres acciones básicas, fundamentales para que se logre. Vamos a la reconstrucción, construcción, tenemos la construcción de la nueva clínica en Jerez, tenemos el equipamiento, la renovación de muchos de los equipos de los hospitales generales, de las clínicas, es una inversión importante. Seguramente voy a informar de manera puntual en los próximos días. Luego hizo otro anuncio en el tema de carreteras, que es muy, eso sí lo hablamos, que quedaron pendientes 600 millones de los 800 que se comprometió el año pasado y le solicité mil millones más para este año. Su compromiso lo hizo público, voy a ayudar. De entrada me dijo, te voy a cumplir los 600 que quedaron pendientes del año pasado y vamos a ver cuánto ayudamos. En materia educativa señaló que tras la gestión que se hiciera en diciembre pasado, se continuará con el compromiso de apoyar con 2.300 millones de pesos para la nómina educativa. En el tema de educación, ya habíamos acordado, cuando yo estuve en el mes de diciembre en la gestión, que nos va a ayudar con entrada a los mismos 2.300 millones de educación. Este año solamente nos hicieron llegar 2.000, faltan 300, porque el cierre fue muy pesado para la federación. Entonces, para nosotros es muy satisfactoria la visita, tres acciones fundamentales, educación, salud y carreteras, infraestructura, que se comprometió. Le hice llegar también el plan de movilidad, que seguramente tendrá buena respuesta de parte de él. Por otra parte, Monreal Avila resaltó que el presidente elogió la estrategia para pacificar al Estado y enfatizar que 2024 es el año de la paz para Zacatecas. Sí, eso fue lo que elogió, reconoció, le di un ejemplar, todavía no la presentamos, estamos terminando, pero le di los avances. Él a su vez me hizo ver y yo tenía a la mano, por fortuna, los resultados, como hace un momento los mostré, del trabajo coordinado del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad, que nos ha permitido ir a la baja. Esa es la realidad, esos son los números de la Secretaría de Seguridad y esa es la realidad que estamos viviendo acá, porque todos los días lo analizamos, como en un momento lo vamos a hacer, de cuántos, cómo fue el comportamiento de la noche, cómo se movieron el delito, las cosas. Entonces, eso nos mereció el reconocimiento del trabajo en materia de seguridad que estamos llevando a cabo. Si no echamos campanas a vuelo, sé que podemos lograr mucho más y por eso hemos puesto a consideración de los sectores productivos, poblacionales, esta agenda de paz para el año de la paz. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 de Radio Zacatecas, Tere Muñoz. Por supuesto que aún falta más trabajo, ya veremos cómo pinta este 2024, pero bueno, pues ahí la expresión del propio gobernador David Monreal Ávila, quien asegura que esta reunión fue fructífera y que vendrán buenos tiempos para Zacatecas. A nosotros nos vamos a una pausa, no le vaya a cambiar, regresamos con este tema de un festival que se tiene en mente para reactivar, el comercio zacatecano aquí en el ayuntamiento y otros temas, así es que ya volvemos. Desde tu celular y sigue nuestros contenidos en vivo en donde quiera que te encuentres. Descarga la app gratis en tu tienda de aplicaciones. Comunícate con nosotros y síguenos en nuestras redes sociales. En todo momento, CISAR te acompaña a todas partes. Inicia bien el año, ya puedes pagar tu control vehicular. Haz tu contribución por internet, en las recaudaciones de rentas o en los centros autorizados. Atendemos tus dudas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde en nuestras oficinas. Más Bienestar y Progreso. Secretaría de Finanzas. Gobierno del Estado de Zacatecas. Artistas, creadores y mentes creativas. Mentes creativas. El 38º Festival Cultural Zacatecas 2024 te está buscando. Te está buscando. Tienes talento que mostrar al mundo. Esta es tu oportunidad. Músicos, bailarines, artistas escénicos y visuales. Músicos, bailarines, artistas. Únete a esta celebración cultural única. Envía tu propuesta y forma parte de la historia cultural. Participa en uno de los mejores eventos culturales de México reconocido a nivel internacional. Visita culturasac.gov.mx para más detalles. Deja tu huella en el 38º Festival Cultural Zacatecas 2024. 24. 24. 24. 24. 24. Zacatecas. Gobierno del Estado. Paz, bienestar y progreso. Hay veces que vale la pena recordar el pasado. Mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. El Tribunal de Justicia Electoral en Zacatecas emite sentencias que garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, fortalecen la democracia y protegen tu derecho a participar en elecciones. Mantenerte informado es fácil y rápido. Solo accede a www.triges.mx Impartimos justicia electoral que fortalece la democracia. Quiero lo mejor para México. Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado. Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada. Mi INE es mi voz en México. INE. Con los gobiernos de Morena, la esperanza avanza. Se construyen grandes obras como hospitales, presas, trenes y aeropuertos. También se ve primero por quienes más lo necesitan y se apoya al campo como nunca antes. Además, 12 millones de personas adultas mayores reciben una pensión para que puedan tener una vida digna. Y seguiremos avanzando, porque con la Cuarta Transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza de México. Ahí viene la Cuarta Transformación. Con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución. Porque México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el corazón. PT, PT es la Cuarta Ley. PT, PT es la Cuarta Ley. PT es la Cuarta Transformación. Porque México merece más. Ay, PT. Inicia bien el año. Ya puedes pagar tu control vehicular. Haz tu contribución por internet en portaltributario.sagatecas.gov.mx, en las recaudaciones de rentas o en los centros autorizados. Atendemos tus dudas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde en nuestras oficinas. O en el teléfono 492-925-6220. PAS, Bienestar y Progreso. Secretaría de Finanzas. Gobierno del Estado de Sagatecas. Bueno, después de que este fin de semana el zigzag estuviera de fiesta, recuerda que se lo anunciamos, cumplieron 19 años. La directora de este recinto señaló que este 2023 se rompió el récord de asistencia con cifras no vistas desde antes de la pandemia, cuando evidentemente algunos recintos museísticos cerraron y, bueno, tuvieron que pasar varios meses para que se recuperaran. Este fue el caso del zigzag. Atenea Morales, Amaniego, directora del Museo Interactivo Zigzag, informó que en 2023 se rompió el récord de asistencia, ya que recibieron a más de 50.900 personas y se atendieron a más de 9.000 en actividades como talleres, cursos y actividades. Pues estamos muy contentos porque realmente fue un año muy, muy bueno, 2023. Este, todavía en ese, en esa colita de la pandemia pudimos levantar muy bien, este, y pues bueno, cerramos con más de 50.900 visitantes, más de 9.000 personas atendidas en otras actividades, aparte de las visitas de zigzag, lo que son cursos, talleres, eventos fuera de nuestras instalaciones. Entonces, pues bueno, creo que son muy buenos números, estamos muy contentos y, bueno, esperamos superarlos para este 2024. Este, ya estamos trabajando en la planeación para este año, bueno, desde el cierre del año pasado y, pues bueno, ahorita ya estamos explorando, este, opciones y posibilidades para una próxima exposición temporal que esperemos, ojalá que sí, este, todo se acomode para tenerles noticias en el mes de abril. Recordó que debido a la pandemia, la afluencia disminuyó considerablemente, pero gracias a las estrategias y al trabajo coordinado, se superó la meta de 40.000 asistentes. Sí, 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 realmente, este, han sido 19 años de, de un zigzag muy dinámico, que se supera año con año y, bueno, prueba de ello es, es este, estos resultados, ¿no?, de, de 2023, que nosotros teníamos una expectativa de al menos alcanzar 40.000 visitantes y, pues bueno, creo que lo superamos con creces. Este, este, este periodo de pandemia también, pues como a todos, ¿no?, y a todas las, las entidades museísticas, afectó bastante, pero creo que estamos recuperándonos bastante bien y, pues bueno, ojalá que sea mucho, mucho zigzag para muchos años más. Hay, hay ocasiones, así es, hay ocasiones en las que hacemos visitas en, en ciertos eventos o actividades particulares en municipios, este, sin embargo, bueno, en particular para esas actividades, pues está el programa de ciencia itinerante del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero no, CISAC también, pues, trabaja fuera de puerta, sobre todo en la cuestión de eventos, ¿no?, como es Noche de las Estrellas, ¿no?, que es uno de los eventos más importantes en, en términos de divulgación de la ciencia aquí en nuestro estado. Entonces, pues bueno, colaboramos y, y también eso es de reconocerse, tenemos una gran red de alianzas, ¿no?, aquí en el estado con gente muy, muy interesante que, que estamos trabajando, ¿no?, en el mismo sentido. Por otra parte, adelantó que este espacio museístico tiene preparada una serie de actividades que concentra a lo más destacado en la ciencia y la tecnología en el país, como el Simposium Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología 2024 y el Noveno Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa. Además, Zacatecas será sede del eclipse solar el 8 de abril. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz. Mire, aunque ya no estén de aniversario, acuda al Museo Interactivo de Ciencias, no se va a arrepentir y, en general, a cualquiera de nuestros museos, que siempre tienen muchísimo que ofrecer y para pasar un agradable fin de semana, una agradable tarde, recuerde que los museos estatales a los domingos son totalmente gratuitos. En otros temas, la tecnología se ha convertido en una aliada fundamental para distintas actividades. Ya sabe que prácticamente lo tenemos en todos lados. Entre ellas también están las ventas. Los comercios zacatecanos buscarán actualizarse e insertarse en las ventas por Internet. El presidente de la Cámara Nacional del Comercio de Zacatecas, Jesús López del Bosque, dio a conocer que para este 2024 se está buscando generar un cambio entre los afiliados a este organismo, que les permite mejorar sus ingresos. Se trata de la creación de una academia digital que tiene como objetivo que los negocios se inserten en el mundo del Internet para ofrecer sus productos a los zacatecanos a través de ventas en línea con envíos directos a sus domicilios. Lo que queremos también en la Cámara de Comercio, crear una academia digital, que es lo que vamos a estar trabajando todo este año. Vamos a estar apoyando para las ventas en Internet. Hicimos una encuesta de 600 empresas aquí en el Estado y salió que solo el 15% utiliza el Internet para vender aplicaciones, mercado libre, Amazon. Entonces, lo que queremos hacer es apoyar para que puedan vender, aparte de que solamente en las tiendas físicas, puedan vender también a través de Internet. Es lo que vamos a estar apoyando todo este año para hacer todo lo posible para vender más. La propuesta fue hecha a 600 comerciantes afiliados a la Cana COSAC, de los cuales cerca del 50% se vieron convencidos con esta posibilidad, que aunado a las promociones que durante todo el año se lanzan con los compradores, ahora puedan realizarse vía Internet. De hecho, en la encuesta que hicimos, 40%, 45% tienen interés para vender en Internet. Entonces, dado esa encuesta, es que nosotros estuvimos en la disposición para crear esta academia digital que vamos a estar realizando durante todo el año. Ya ahorita, todo el que se afilia a la Cámara de Comercio puede darse de alta en esta academia que vamos a estar realizando durante todo el año. Finalmente, resaltó que la intención es buscar todos los mecanismos que permitan mejorar los ingresos del gremio, ya que, aunque hubo ventas positivas durante el cierre de 2023, se pretende mejorar aún más las capacidades de desarrollo. Con lo del Buen Fin nos apoyó mucho eso en noviembre, incrementamos un 19% las ventas, lo que fue en noviembre del 23, luego en diciembre, con todo lo de la venta navideña, pues estuvimos un 10, 12% más o menos de ventas. Ahorita en enero, pues sí, se siente muchísimo la falta de ventas, pero con este tipo de eventos que está promoviendo el municipio de Zacatecas, creemos que podemos aumentar un poquito más. Con imágenes, Osvaldo Martínez, para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez. Y como se lo adelantaba, hay una estrategia para reactivar las ventas de los negocios zacatecanos en esta cuesta de enero que muchos están sufriendo. El Ayuntamiento Capitalino lanza un programa económico, artístico y cultural que pretende no solo apoyar las ventas de los comerciantes locales, sino también reactivar algunos espacios públicos. Previo al primer puente vacacional del 2024, el Ayuntamiento de Zacatecas prepara una serie de acciones que sirvan para potenciar el desarrollo económico y turístico del municipio. Por ello, del 25 de enero al 1 de febrero, se han planeado diversas actividades que atraerán grandes beneficios para los capitalinos. Laila Biasuso Zabag, Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, detalló que en esta fecha se llevará a cabo la expoventa Arriba la Cuesta, un espacio con la participación de los comerciantes locales que será acompañar de un programa artístico y que pretende potenciar el consumo local. Es parte de las acciones estratégicas para reactivar todo lo que son los sectores productivos económicos del municipio de Zacatecas a través de una gran expo que instalaremos a partir del día de hoy en Plaza de Armas. Son 52 espacios que tendremos y de la misma manera tenemos la fusión de un programa artístico-cultural que se estará teniendo todos los días. El proveedor empieza a instalar el día de hoy y la inauguración de la expo será este jueves 25 de enero desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días del jueves 25 de enero al jueves 1 de febrero. La iniciativa fue reconocida por la lideresa de los comerciantes del Centro Histórico Lulú Velasco, quien señaló la urgencia de retomar las actividades que potencien las compras locales y el dinero que circule en el propio estado. Y es una manera de poder reactivar nuestros negocios, ya que pues ya como he sabido de todos venimos cargando con una situación un poco complicada para el comerciante establecido, ya la pandemia, que ya estamos por superarla. Entonces este tipo de eventos sí nos estimulan mucho para tener la apertura de dar a conocer a todos los zacatecanos porque nos interesa mucho que el zacatecano ya consuma en Zacatecas y no deje su dinero en otros estados. Que sepa que realmente el zacatecano está abierto a recibirlos y que vean y conozcan nuestros productos porque a veces nomás se van por gastar a otros estados sin conocer lo que realmente nosotros les ofrecemos. Asimismo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Jesús del Bosque, anunció que los comerciantes agremiados se han sumado a este programa para lograr que este 2024 sea un año en el que se consolide el crecimiento económico. Para nosotros es muy importante este tipo de eventos porque damos a conocer a todos los comerciantes que sí podemos estar trabajando de la mano y para el comercio informal que vean que sí hay una oportunidad para que puedan estar trabajando con municipios de Zacatecas y con gobierno del estado. Nosotros como Cámara de Comercio nos dieron la oportunidad de tener algunos afiliados aquí al evento. Nosotros tenemos arriba de 4 mil afiliados aquí en lo que es el municipio, solamente municipios de Zacatecas. Como parte de las actividades del 1 antes de febrero el monumento Alienzo Charro será la sede de las actividades del 25 aniversario del Día del Vaquero en donde se llevarán a cabo eventos de Rodeo Infantil, Juvenil, Monta de Potros y Ballets Country con la participación de más de 3 mil asistentes. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez. Ya se acerca el 14 de febrero, mire, bastante rápido y como es costumbre, el Ayuntamiento Capitalino ya lanzó la convocatoria para los matrimonios colectivos que, bueno, ya sabe que es como una tradición año con año. Así es que si está pensando en casarse, esta información le puede interesar. En el marco del Día del Amor y la Amistad el Ayuntamiento de Zacatecas invita a parejas enamoradas a que se animen a ser parte de los matrimonios colectivos 2024. Sandra Berenice, directora del DIF municipal, informó que esta edición se llevará a cabo el próximo 16 de febrero en las inmediaciones del Hotel Don Miguel en donde las parejas interesadas podrán encontrar nupcias en un evento que contará con todas las facilidades que serán otorgadas por la administración municipal. Le estamos invitando a todas las parejas que deseen formalizar y dar certeza jurídica a su situación civil, a que acudan al DIF municipal para llevar sus documentaciones y ahora sí que poder dar certeza y dar este paso, comentarles que no tienen ningún costo y que en caso de que tengan por ahí faltante un acta de nacimiento o algún documento que haya que regularizar, a través del DIF se les está condonando. Detalló los requisitos que las parejas interesadas deberán cumplir a más tardar antes del 26 de enero y presentarlos en el Departamento de Trabajo Social del Sistema DIF Municipal. Ser mayor de edad, acta de nacimiento original de la pareja, la constancia de soltería, copia de identificación oficial con fotografía, copia de la cartilla o precartilla militar, original de análisis prenupciales de laboratorio, en su caso, copia del acta de divorcio o copia del acta de defunción de la anterior pareja en caso de que exista así, y constancia de asistencia a plática de orientación prematrimonial expedida por el INMUSAI del Instituto de la Mujer Zacatecana, que es también perteneciente al ayuntamiento, y en el caso de los varones, la constancia de no registro de deudor alimentario moroso. Berenice Valdés reveló que durante el 2023, 36 parejas contrajeron nupcias en este tipo de celebraciones, por lo que este año se pretende incrementar el número de participantes con la posibilidad incluso de celebrar bodas entre parejas del mismo sexo. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez. Para que se anime, ahí está la invitación para que le diga al novio o a la novia. Por lo pronto, este lunes fue el último día para renovar o tramitar la credencial del lector y los módulos locales, mire, estuvieron a reventar. Andro Silva estuvo ahí comprobando, mire, lo que ya sabemos, que muchos mexicanos dejamos todo para el último minuto. Este 22 de enero fue el último día para tramitar la credencial del lector, al menos en lo que respecta a Guadalupe y Zacatecas, los módulos para realizar este trámite lucieron repletos de gente y con largas filas. A partir de esta fecha, el padrón queda oficialmente cerrado. ¿Viene a hacer cambio de domicilio? ¿Viene a qué? A renovarla, que mi credencial ya no es vigente para este año, era el último año de vigencia y ya hay que hacer la renovación. ¿Y aparte le interesa participar en el próximo proceso electoral? Sí, bueno, el principal motivo es la participación en el proceso, en la parte que corresponde. Durante los últimos días, el Instituto Nacional Electoral amplió los horarios de atención a través de 23 módulos, incluso durante los fines de semana, mientras que este 22 de enero el horario fue extendido hasta la medianoche. A partir de esta fecha, quien se haya quedado sin realizar el trámite ya no podrá hacerlo. Muchos zacatecanos dejaron este pendiente para el último momento. ¿Cómo supiste que hoy era el último día? Pues apenas me vengo enterando, la verdad. Y, bueno, creo que sí, sí alcanzamos aún. ¿Por poquito te quedas bueno? Ajá, exactamente. Oye, ¿para qué requieres tú tu INE? Pues para trámites, para votar también, obviamente, y más que nada eso. Pues como media hora. ¿Está rápido? ¿O qué ha visto? Está rápido. ¿Sí? Sí. ¿Por qué le importa? Personas mayores. Pues que la tramiten porque para todos se ocupa. Matías Chiquito, Díaz de León, vocal ejecutivo del INE en Zacatecas, informó que a partir de esta fecha el módulo seguirá operando para diversos trámites que contemplan únicamente la entrega, reposición o reimpresión de credenciales? Después del 22 de enero, a partir del 23, ya no habrá oportunidad de tramitar credenciales hasta el 3 de junio. Un día después de la jornada electoral, la jornada es el 2 de junio, el 3 de junio reabrimos módulos. Entonces, cerramos trámites de inscripción el 22. Los trámites que logremos captar de aquí al 22 de enero, los estaremos procesando y las credenciales serán entregables inclusive hasta el 14 de marzo. Entonces, después del 22 de enero seguimos en operación en los módulos, pero solamente para entrega de credenciales. ¿Qué pasa si después del 22 de enero se le pierde su credencial o se le deteriora? Tenemos un plazo adicional que es al 8 de febrero. Al 8 de febrero quien extravió su credencial o se le haya dañado por pérdida o deterioro, le podemos hacer un reemplazo de la credencial. Ya no modificamos sus datos, nada más le reemplazamos, le hacemos una reposición del documento. Con imágenes de Miguel Correa para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Andro Silva. Ahí están las filas y ya lo escuchaba, si no acudió el día de hoy, bueno, ya no habrá oportunidad y bien por los que fueron y van a tener la oportunidad de participar en estas elecciones 2024. Bueno, en Zacatecas aún no hay alertas por COVID-19 como ha ocurrido en otros estados donde ha aumentado considerablemente el número de hospitalizados y fallecidos por este virus. Al respecto, pues responden las autoridades de salud. Los contagios por COVID-19 han incrementado en la última semana según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica pues tan solo en los últimos días el conteo asciende a más de 200 mil a nivel nacional. Sin embargo, en Zacatecas no hay alerta hasta el momento informaron autoridades de la Secretaría de Salud. En esta semana tan solamente en esta semana tuvimos solamente seis casos, nueve casos de COVID-19 de los cuales tres hospitalizados. Entonces, tenemos más casos hospitalizados de infecciones respiratorias de todos los tipos. pero que te digan es COVID o la sintomatología es COVID nada más hasta ese momento tenemos en el monitoreo esos nueve nueve casos en una semana. Lucía Reyes Veina, jefa del Departamento de Epidemiología, puntualizó que en Zacatecas solo hay 145 casos positivos de COVID-19 registrados en las últimas semanas y recalcó que hasta el momento no hay registro de la presencia de la nueva variante del virus pirola. De acuerdo a nuestro monitoreo, Ahora, ha llegado el momento en que en un momento nosotros como médicos distinguíamos muy fácilmente qué era el COVID, qué era la influenza, ¿verdad? En lo que llevamos del año llevamos tres defunciones de COVID. De esas 27, ¿verdad? De esas 27 son tres defunciones. Respecto a la influenza, la especialista informó que en la última semana se registraron 17 casos nuevos, sumando ya 54 en lo que va del año, por lo que, a comparación de diciembre, enero ha dado un brinco importante en cuanto a contagios. En el estado ya hay cuantificados más de 390 pacientes y 18 defunciones, lo que ha colocado a Zacatecas entre el segundo y el tercer lugar de incidencias. La especialista señaló que es el tipo de infección respiratoria más frecuente, aunque también destacó que ya existe una fuerte presencia del virus incisial respiratorio. Tenemos 28 incisial respiratorios, ¿verdad? ¿En qué grupo se presentan los incisiales respiratorios que los hemos mencionado en otras ocasiones generalmente menores de dos años más en menores de un año? De estos son 28, es el 1.2 del monitoreo que se tiene en el estado. Si vale la pena mencionarles de incisial respiratorio, pues tenemos 18 niños menores de un año y si ya lo juntamos con menores de cinco años, son 24 los casos de los 28 reportados. Con imágenes de Miguel Correa para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Andros Silva. Y estamos de este lado del estudio porque este lunes Lalo Benavides nos trae la mejor información deportiva. Bienvenida. Y muy buenas noticias, gracias Gaby, buenas noches, hay que hablar de Guadalupe Solís Acosta que yo le platicaba el viernes de la semana pasada que tenía una oportunidad única de quedar campeona nacional de boxeo en la división de los 60 kilogramos y con ello acceder al boleto para participar en los Juegos Olímpicos de París. Bueno, decisión dividida, las tarjetas de los jueces al final le dieron la votación y ella es campeona orgullosamente zacatecana nacional de boxeo femenil en la categoría de los 60 kilogramos. Ahora, con el boleto de representar a México tiene un compromiso importante. El primero, ir a Milán, Italia, al Mundial de Boxeo y si ahí da la campanada automáticamente hasta los Olímpicos. De lo contrario, bueno, tendría que esperar a otra calificación que será previamente a los Juegos Olímpicos antes del verano en Bangkok, Tailandia, donde pudiera conseguir ese boleto y representarnos por primera vez una mujer zacatecana en una disciplina tan competida, tan difícil como es el boxeo, donde tu primer rival es la báscula. Tienes que dar el peso adecuado, pero además meterte fuerte al gimnasio y después aguantar los catorrazos que te da la otra peleadora. Es decir, no es nada sencillo y allí está una zacatecana a la cual le aplaudimos todo el esfuerzo a su entrenador José Carlos Sosa y por supuesto a la gente del boxeo de Zacatecas que nos tiene con esta gran noticia. Bueno, vamos a hablar ahora del equipo de la UAS porque ellos jugaron en casa aquí en el estadio Carlos Vega Villalba contra el equipo de Durango, los alacranes, que empezaron ganando, la verdad es que vinieron con todo el veneno de por fuera y ellos desde el primer tiempo, bueno, las cosas se le complicaron con la salida de Elilson Villa, el delantero zacatecano que salió lesionado con un esguince de tobillo, después tuvo que reorganizar sus piezas del Manomero Hernández, le anotan un gol y es hasta la segunda mitad donde el equipo de la UAS consigue el empate y bueno, entró Jason Pérez, un hombre que debutó con el equipo de los Tuzos en la segunda división, hace gol, con eso le da el empate al equipo zacatecano y bueno, con este resultado los Tuzos llegan a 29 unidades y la próxima jornada visitan a Correcaminos el viernes 26 de enero allá en Tamaulipas. Y bueno, se jugó ahora la Liga MX, la primera división nacional, la jornada dos, con interesantes resultados donde el que más destaca es la goleada de 4 por 1 del Toluca sobre el equipo de Mazatlán. En otros resultados, Puebla pierde 2 en casa, 2 por 1 con Necaxa, San Luis le pega 3 por 1 a Pumas, América 2 por 0 a Querétaro, Juárez empata 0 con Cruz Azul, mismo resultado de Atlas y Cholos, Tigles le gana 1 por 0 a Guadalajara, Santos pierde 2 por 0 con Monterrey y Pachuca y León disputarán hasta el miércoles 7 de febrero, este partido pendiente de la fecha 2. Aquí destaca que hay 5 equipos que no conocen la victoria, digo la derrota, perdón, es decir, son puras victorias como son América, Monterrey, San Luis de Caxa y Tigres, ellos van en los primeros lugares de la tabla, mientras que Puebla y Mazatlán simplemente no han podido ganar, están en el fondo de la tabla, así que van a tener que apretar en esta Liga Mexicana en la primera división nacional a Liga MX. Y vamos a hablar ahora de las series divisionales de la NFL que se jugaron este fin de semana con interesantes partidos y ya han definido quiénes van a jugar las finales de conferencia. Déjeme decirle que los jefes de Caxa mantienen el sueño de convertirse en el primer bicampeón de la NFL en dos décadas, ellos vencieron a domicilio 24-27 a los Bills de Búfalo y regresan al juego por el campeonato de la AFC de la conferencia americana por sexto año consecutivo. Los cuervos de Baltimore fueron el primer equipo en avanzar en las finales de conferencia, luego de apalar 34-10 a los tejanos de Houston con una muy buena actuación del quarterback Lamar Jackson quien lanzó dos pases de la anotación y erotó dos veces por tierra. Esta es la primera aparición de Baltimore en un juego por el campeonato desde la temporada del 2012. Mientras que en la conferencia nacional Detroit amarró su boleto venciendo en casa 31 por 23 a los bucaneros de Tampa y bueno, hay que decir que los leones nunca han llegado al Super Bowl y al final pues déjeme decirle que San Francisco vence el equipo de Green Bay y también está ya en la final de conferencia. Muchísimas gracias Lalo, ¿qué te parece? Ahora vamos con Quique Cordero y la información nacional e internacional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hay que tener un excelente inicio de semana y para ello los dejamos con lo mejor de la información nacional que se ha generado hasta este momento. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este año no subirá el costo de la harina de maíz. Esto quiere decir que uno de los productos básicos para la alimentación de los mexicanos, la tortilla, no debe aumentar su precio. Además, agradeció a los empresarios que mantienen bajos los precios para no provocar inflación en el país. Por tal motivo, continúa el compromiso de que la canasta de 24 productos básicos en los supermercados del país no supere los 1,039 pesos. El jueves personalmente el dueño presidente del consejo de administración de la empresa Maseca que es la principal distribuidora de harina de maíz para las tortillas me dio a conocer, me informó que... Bueno, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Como siempre le auguramos una semana muy buena, muy interesante y recuerde que siempre tenemos una cita aquí en Punto de las 8 para darle la información más relevante del día. Por lo pronto, despedirse. Sea feliz. Para todo el público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.